El destape del compañero Jorge Abel López Sánchez, pues es algo que es válido. Él es un gran ciudadano, es un gran priista, fue un gran presidente municipal. Yo te lo digo porque yo fui subdirector de Bienestar Social Rural y a mí me consta que hizo un gran trabajo haciendo mucha obra. Pues él tiene todo su derecho de aspirar a ese puesto, a lo que él desee. Pero hay que esperar los tiempos que el partido decida. Entonces yo creo que el adelantarse no es conveniente para el partido ni para él mismo. Pero cada quien hace lo que le parece bien.